Cuatro, más profundo, cinco, profundo, de muy profundo, eres espíritu, eres energía, y permite que tu espíritu te lleve a ese momento, puede ser un momento alegre, o un momento triste, puede ser algún susto, algún miedo, o tal vez alguna impotencia, alguna culpa, de muy profundo, tu espíritu sabe perfectamente donde llevarte, tú solo confía y déjate fluir. Revisa si eso que estás recordando es de día, o es de noche. Si estás chico, ¿o eres abuelto? Siento algo en mi estómago que está encima de mí. Ok. Como que no permite ir más. Como que te presionará algo. Lleva tu atención ahí y descríbeme un poco más esa sensación. Siente. No sé, es algo que está encima de mi estómago. Es algo que está encima, ¿te presiona ahí? No, solo es tan encima. ¿Pesa mucho o poco? Es poco, pero siento que no me deja ir más. Ahora revísame si esa presión que están haciendo en tu estómago tiene calor, está frío o normal. ¿Es un peso grande o pequeño? ¿Ancho? Pequeño. ¿Ancho? No. ¿Chico? No, chico. Bien. Voy a jalar esa energía hacia tu garganta, Enrique. Para dar la oportunidad a que se exprese. Eso es posible porque todos somos canales de comunicación. Eso lo podemos hacer. Es cuestión que le prestes tu garganta y tu mente para que se pueda expresar a través de ti. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien. Voy a jalar esa energía. La estoy jalando, la estoy llevando esa energía a tu garganta. La estoy llevando ahí, la llevo ahí y ya está. Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás acompañando a Enrique? ¿Qué te gusta de él? ¿Por qué lo acompañas? Lo primero que dije. Si te hiciste presente es porque algo nos quieres decir. Dime por qué estás ahí con él. ¿Qué te gusta de él? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué sientes que dice Enrique? Sí, 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 lo siento. Esa energía se va a comunicar por medio de pensamientos. Es lo que le llaman comunicación psíquica. Ahora solo siente que dice. ¿Qué quieres estar aquí? Eso ya lo sabemos, por si ya lo sabemos que quieres estar ahí. Pero dime por qué acompañas a Enrique. ¿Qué te gusta de él? Hermano, trae a la pantalla mental de Enrique en qué momento te pegas a él. Solo siento que está aquí. Hermano, ¿me puedes decir cómo te llamo? ¿Cuál es tu nombre? Sí. Hermano, ¿tú le estás generando a Enrique tristezas, corajes, algún problema en su cuerpo físico? ¿Qué te está generando, Enrique? Lo primero que llega. ¿Qué quieres estar aquí? Eso ya sabemos que quieres estar aquí, ya sabemos. Pero platícame, ¿para qué? Si un espíritu es para que ande en la luz, en el espacio, en el universo, visitando lugares hermosos, cascadas, cielos estrellados, bosques llenos de flores. No estar aquí en un estómago. ¿Eso para qué? Porque estás ahí, perdiendo el tiempo. ¿Tienes algún convenio con Enrique? ¿Algún acuerdo? No, no, no dice nada. No dice nada. Bueno. Enrique, ¿enrique, quieres que este hermano siga ahí contigo o no? No. Bien. Ahora dile que se necesita retirar. No que se sienta echado ni maltratado. Simplemente dile que es hora que se retire. Que voltee hacia arriba y ahí está su maestro. Su guía también. Y ellos lo pueden llevar hacia la luz. Trátese de quien se trate, no importa. Todos merecemos ir a la luz. Siempre y cuando queramos. Señora, dije. Ahora, Enrique, yo quiero solamente asegurarme. Y vamos a decirle estas palabras. Si en esta vida o en otra hice algún convenio o juramento contigo. Si en esta vida o en otra hice un convenio contigo. ¿O alguna promesa o juramento? O alguna promesa o juramento. Hoy me desvigo. Hoy me desvigo. Hoy me retracto de eso. Hoy me retracto de eso. Y ahora voltee hacia arriba y ve hacia la luz. Y ahora voltee hacia arriba y ve hacia la luz. Mete en paz. Mete en paz. Ahora yo voy a ayudar a que se vaya hacia la luz. Lo estamos cubriendo con luz blanca. Lo estamos cubriendo. Ahora hermano, retírate con mucho cuidado. Y darte por aquí. Con mucho cuidado y vete en paz. Para que sea más fácil esa sensación, Enrique, la puedes envolver en luz blanca. Y así les es más fácil irse a la luz. Nada ni nadie puede estar contigo a menos de que tú lo autorices. Así de simple. Y dime cómo se siente ahora tu estómago. Mucho mejor. Dime. Ahora todo ese espacio que ocupaba este hermano espiritual, lo puedes poner en cosas bonitas. Puedes ponerle flores, rosas, un atardecer, algunos pajaritos. Lo que más te gusta, te pongo ahí. ¿Qué estás poniendo? Cuéntame. Como un... ¿Por qué? Ah, eso está bien. Hueles sonido para que sea más bonito. Y conforme vas poniendo eso, entra en ti una tranquilidad, una paz, como un regocijo. Porque el Espíritu hoy ha ayudado a que entre más luz en tu corazón, en tu cuerpo. Porque tú eres luz. Y ahora conforme esa luz te envuelve, te acaricia, te protege. Vamos muy profundo, profundo. Viaja lejos, muy lejos, muy lejos. Ahora que ya no tenemos interrupciones. Ve muy profundo. Ve muy profundo. Y encuentra a tu familia. A tu verdadera familia, Enrique. A tu familia estelar. De donde tú vienes. Solo permítete fluir. De muy profundo. Si el universo lo permite, así será. Y mentalmente le puedes pedir a tu guía. Que por favor te acompañe a él. Y que a mí me autorice también acompañarte. Que yo esté haciendo también lo mismo con el mío. Ahora voy a contar del 1 al 3. Y vamos a ver hasta dónde te lleva tu mente interna, tu espíritu sabio. Él sabe qué es lo que más te conviene. Nosotros no, pero él sí. Ahora solamente ve muy profundo, profundo. 1 Ve muy profundo, profundo. Suéltate y confía. No analices nada y solo confía. Lo llamo en un punto. Percibe. Siente. 2 Más por el fondo. 3 Lo primero que llega a tu mente, eso está bien. 1 Salí de aquí. De aquí. Salí del planeta. Bien. Bien, porque vení volando. Estoy volando. ¿Es agradable, San Joaquín? Sí. Sí. Eso, hazlo. Bien. Yo tomo tu mano para acompañarte. Y desde ahí a donde estás, ¿cómo se ve? Estrellas, muchas estrellas, muchas estrellas. Se ven muchas estrellas. Ajá. ¿Es bonito ahí? ¿No? Ya no, ya no logro llegar a ningún lado. Pues quédate ahí. Ahí está bien. Ahora quédate ahí. Y empieza a percatarte de que hay a tu alrededor, en dónde estás parado. Cómo estás viendo, hacia arriba o hacia abajo. Percibe tu cuerpo. Poco a poco, empiezas a percibir el entorno. Revisar cómo está. Si está caluroso, si está fresco. Si hay viento. Si estás en algo cerrado o abierto. ¿Y cuánto? Solo sé que estoy detenido. Estoy detenido. Bien. Revisas si hay algo que te detenga ahí o solamente ahí debías llegar. ¿Qué sucede? Reviso. Siento una luz detrás de mí. Y ya no me deja ahí. Pasó. Hay una luz detrás de mí que no me permite pasar. ¿Cómo que te detiene? Sí. Bien. Seguramente, solamente hasta ahí puedes. Ahora, date vuelta y pregúntale a esa luz. ¿Quién es? ¿Quién es o qué es? y estando en ese lugar con esa luz ahí atrás ¿qué emociones hay? ¿hay alguna emoción? bien alguien me ha dicho que existen leyes universales o reglas universales revisa si esa es una de esas reglas que no puedes ir más para allá no, no hice nada solo sé que no puede pasar está bien ¿y ahí dónde estás? ¿estás parado? estoy como flotando me estoy flotando bien ahora visualiza tus manos percibelas y dime cómo son ahí no, no tengo manos no tengo manos bien y ahí donde estás ¿tienes algún nombre? percibe esa luz Enrique siéntela y dime cómo la sientes ¿te gusta? ¿no te gusta? es una luz muy blanca es una luz muy blanca ¿y qué transmite esa luz blanca? siento que tiene algo en mi en mi cabeza aquí en el frente y eso es algo que hace que sientas no, no, solo lo siento aquí en el frente bien ahora pídele que se muestre con su figura real con su forma real con su forma real es otra luz es otra luz bien le quieres preguntar ¿a quién debes pedir autorización para llegar con tu familia estelar o si está ahí donde sale usted de todo recuerda que la comunicación es psíquica ahora trata de escuchar con tu mente ¿cómo que te pone algo ahí? sí pregúntale para qué te pones ahí dice que todavía no puedo pasar pregúntale si es tu guía pregúntale a tu guía si él te escogió a ti o tú lo escogiste a él todos tenemos uno no uno tenemos varios solo que no puedo pasar todavía bien entonces no está permitido el acceso ahora entonces retrocedamos y pidele por favor si te lleva al momento en que te pones de acuerdo con Cristina para el aprendizaje que tuviste pregúntale si es posible que te lleve que te lleve ahí por favor pidele por favor solicite autorización a la luz para que te lleven a ese momento ¿cuándo fue que conveniste con Cristina ese duro aprendizaje? ¿qué pedí? ¿qué pedí? ¿cómo hacerlo? pídele que te lleve ahí si la luz autoriza podremos accesar sí, solo recuerdo cuando la conocí bien todos son aprendizajes Enrique, todos ahora te das cuenta ahora que te das cuenta que tú pediste conocerla es porque necesitabas ese aprendizaje ahora si tú crees que debas de perdonarle alguna cosa es momento de hacerlo y también pedirle perdón porque solamente fue como como un papel interpretar en un teatro en una obra ¿estás de acuerdo? sí, claro sí bien entonces habla con ella y dale las gracias también porque interpretó un buen papel tengo ganas de llorar hazlo que te entiendes permítete permítete reír lo estás haciendo muy bien ahora desde tu corazón desde ahí donde está la honestidad de tu alma desde ahí perdona pide perdón y agradece solamente es una apuesta en la cena es todo ahora te das cuenta ¿verdad que se va? sí sí bien muy gracias por aprender esto y por y por nuestro hijo que yo la perdono ese ser que iba en las noches y que parecía que te ahogaba pregúntale a tu guía si es Cristina o no ella lo mandaba muy bien perdón a ese ser que mandaron parte del mismo aprendizaje solamente perdón y libera el perdón nos libera Enrique cuando nosotros estamos resentidos es como si nos tomáramos así poquitos traguitos poquitos traguitos de rencor de dolor y eternamente nos sentimos tan mal tan enfermos y dime que no estoy lleno ahí que día volví a ver a Cristina la estás viendo ahorita si la vi ya no está bien ahora nuevamente comunícate con ella aunque no la estés viendo su espíritu está ahí y también desdícete de algún convenio de alguna promesa ya terminó el aprendizaje ahora ya te puedes partir ahí la diferencia el aprendizaje ya pasó y ahora esto lo que sigue con las mismas palabras de hace rato o con las tuyas propias como prefieras si en esta vida o en otras te hice alguna promesa o algún juramento en este momento me retrato lo disuelvo y te dejo ir en paz te dejo ir en paz hoy te libero de mí hoy te libero de mí y me libero de ti me libero de ti y dime que cambió ya no está ¿qué sientes? ¿qué sientes? ahora revisa tu cuerpo y tú encontrarse aquí encontrarse aquí si el universo no permite que así sea antes tu guía debe pedir autorización a la luz ¿autorizarán? sí bien ahora te va a llevar al momento en que acuerdas con que hay de encontrarse y ahí permite que te guíe ya estás ahí y ahora platican y ahora platican ¿qué está sucediendo? le dije que que si estaba seguro le hice con su mamá y dijo que sí le dice sí mamá y le dije eso está pasando en esta vida bueno ahí está bien la última vez que te llevó a ese momento ahora te pregunto ¿quieres poner mucha libertad para que para que el desarrollo y su aprendizaje como mejor convenga a su evolución? sí pero yo yo lo quiero como dígale a tu guía a ver qué te dice de eso dice que es tiempo que ya está es tiempo bien entonces ahí dentro de tu corazón agradece a su familia me refiero a la familia de Cristina agradece el tiempo que me cuidaron desde tu amor porque si lo haces desde tu ego no hay mucho que agradecer ¿cierto? desde ahí no desde tu amor agradece el tiempo que me cuidaron para que tu alma pueda hacer ese movimiento y que no regrese siempre y cuando sea lo mejor para su evolución no vayamos a generar nosotros que él tenga un contratiempo entonces hazle saber al universo que si es para su evolución tú lo esperas con todo el amor pues hazlo en estas sesiones cuando lloran Enrique van más profundo ahora date permiso date permiso eso para todo eso está bien permita que ese corazón saque todo lo que tiene ahí guardado desde tu amor suelta lo que tengas que soltar y dime que llega ahí paz mira que bonita te fijas la diferencia de cuando uno actúa con amor ahora si ya has terminado con ese punto y si ya estás en paz y estás bien pídele por favor a tu guía que te lleve a entender esa situación que tanto te preocupa de la familia del terreno de las hermanas de la bisabuela del intestano de todas esas cosas y dime donde te lleva estoy en la casa con mi papá estoy en la casa con papá de las hermanas siento necesidad de hablar con mi abuela también con mi abuela hazlo si el universo lo permite así será pregúntale si está bien en donde está que te llega que sí bien ahora pregúntale a la abuela y aproveche la oportunidad que tienes ella quiere dar indicaciones ¿ella quiere qué? dar indicaciones dar indicaciones ajá ¿y cómo así? dice que no ahorita todavía no que ahorita todavía no pregúntale a la abuela si se encuentran a los Enrique ¿qué te dice? pregúntale si debes preocuparte por ese asunto del terreno por las cosas materiales a ver ¿qué dice? que todo va a llegar todo va a llegar todo va a llegar eso implica también esa cuestión económica contigo pregúntale que sí tal vez tal vez ¿me quieres preguntar un poco más a qué se refiere con eso? ¿qué se refiere que ya llegará el momento para que dé la solución a eso? que ya llegará el momento que dé la solución a eso ¿me quieres preguntar? ¿qué haces con Nancy y con Iván? ¿Qué es lo que se llama? y la su 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 como su disciplina algo así pregúntale más, que significa no está bien o que están haciendo cublo cómo se llama esa abuela soltera bien voy a contar de norma 3 y permitirás que soltera se exprese a través de tu mente ... ya sabes cómo funciona Una, dos, tres, cambia Doña Sotera, yo le quiero preguntar ¿Usted se encuentra en la luz? ¿O hay algo que le ande preocupando? Sí ¿Y qué le preocupa? Mi hijo ¿Su hijo Ángel? Sí Abuela Sotera, si se va a la luz es más fácil que ayude desde allá Desde la oscuridad es difícil Es que no, está haciendo cosas las cosas bien Lo sé, yo sé Porque en este plano todo el mundo nos equivocamos Porque venimos aquí a aprender Y los que están aprendiendo siempre se equivocan Es lo normal Es que lo que te dejé a él no está bien Lo que hizo Yo sé que usted está molesta y como está molesta está en la oscuridad Y como está en la oscuridad no está ayudando a nadie Nomás está molesta y preocupada Incluyendo Al pequeñito este de Que hay de tanta ayuda que necesita este muchachito Y usted está ahí preocupada por lo que haga su hijo Pues ¿qué es eso? Doña Sotera ya volteó para arriba ¿Ya se fijó que hay allí? Que sí, yo sé ¿Qué sabe? Sé que tengo que ir allá con mi padre ¿Y entonces qué está haciendo aquí de preocupada? Desde ahí arriba puede ir ya Pero es que desde ahí se puede Desde ahí arriba sí va a poder Doña Sotera ¿Qué? Mi papá ¿Le preocupa a mi papá? ¿Por qué? Es que es su nieto Le preguntamos todos Entonces ya está lista para irse a la luz Doña Sotera No, sí, todavía no Creo que Bueno, vamos a hacer algo Nada más, solamente por un momentito Vaya a la luz y regrese Vamos a ver si de allá se puede ayudar mejor ¿Lo hacemos? Nada más un momentito Y si no quiere estar ahí Bueno, pues regresa ¿Y listo? Porque lo quiero dejar a mí No, no lo deje Qué bueno que quiera estar ahí Eso es bonito Solamente subo un momento Y vamos a ver si desde ahí Lo puede acompañar Pero en una manera más bonita Desde el amor Porque lo va a seguir acompañando Eso que me quede Usted siempre va a estar conmigo Todo el tiempo Pues claro Claro, así es Por supuesto que así es Así es de que no se ande preocupando Ándale Ahora vaya a la luz Y me platica si desde ahí también se puede ¿Ya está ahí? Sí, pero no quiero dejarlo solo No, 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 no No más suba tantito No más suba tantito No más suba tantito No lo deje sol No más un momento Ahora revise Doña Sotera revise si desde ahí puede seguir acompañando Ángel Sí, yo quiero seguir Pues claro Ahora pregúntele a su maestro que está ahí en la luz si desde ahí puede seguir acompañándolo Sí, me da permiso ya se da cuenta y eso es diferente desde el amor, desde la luz se puede y ahora sí va a poder poner en orden todo ese asunto pero asegúrese Doña Sotera de estar en la luz Enrique habla con la abuela explícale lo puedes hacer mentalmente explícale lo importante que es que esté en la luz y desde ahí lo acompañe ¿Listo? ¿Desde la luz lo va a acompañar? Sí Mira, qué bonito Ahora hay una manera de comprobar que realmente está en la luz Enrique Pídele un mensaje Julieta Pídele un mensaje para Julieta Julieta O para la familia como prefieres Dice que que esto que está pasando es para que aprenda ella ¿Se refiere? Porque tenía que aprenderle ¿Se refiere Julieta? Sí Que esto que está pasando es porque ella tenía que aprender Tal vez esto no lo sabía antes pero en todo esto ya aprendió ¿Y qué le recomienda hacer con eso que está pasando? Que ya pronto su angustia se acaba Que ya pronto su angustia se acaba Y ya va a estar mi hijo Y que ya va a estar mira qué bonito Pregúntale a la abuelita si ella está pidiendo autorización a la luz para acompañar a Julieta Sí, ella está con nosotros Mira qué bonito Pero recuerda Enrique recuerda desde la luz asegúrate que la abuelita está en la luz desde ella sí puede Sí Desde acá no puede desde la oscuridad no porque nada más está estorbando pues es como si un cieguito quiere ayudar a otro cieguito a cruzar la calle ¿Cómo? Sí ella dice que sí va a estar ahí arriba Eso Ahora dime ¿Qué más le quiere decir a Julieta? que ya pronto se acabó su angustia y va a estar bien que ya pronto se acabó su angustia y va a estar bien que ya aprendió mira qué bonito pregúntale entonces a la abuelita si lo peor ya pasó para ella para Julieta Sí Maravilloso Doña Sotera ¿Y qué mensaje le quiere decir a Enrique? Él es bien preocupón igual que usted bien preocupón que ya todos sus problemas también están acabando ya está saliendo de todo todo lo que tenía que aprender y también ya estará bien eso ya estará bien eso acuérdese abuelita desde la luz puede ayudar a Enrique puede ayudar a Egon puede ayudar a Julieta puede ayudar a todo el mundo pero desde la luz ¿de acuerdo? Sí ella está ahí mira qué abuelita Enrique ¿le quieres dar un abrazo a la abuela? claro que sí pues abraza a tu viejita linda y dile todo lo que la amas dile la falta que hace aquí para que venga a poner oro y no más abrázala con todo tu amor y dile déjate sentir que sienta y nos hace mucha falta mi abuela pero ella sí dice que desde ella va a estar con nosotros dice que desde ella estará con nosotros eso ¿sí? pregúntale a tu guía que si lo que estamos haciendo está bien que era necesario que era necesario mira qué bonito y ahora que estás abrazando a la abuela ¿hay alguien más a quien quieras perdonar y soltar de una vez Enrique? hazlo ni siquiera necesitas decirme tú sabes dentro de tu corazón aquí perdona y pide perdón eso no es libera liberate ahora sí y qué dice ella de eso que está bien está bien eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer claro porque estamos apegados ahí enganchados ¿qué es eso? pura pérdida de tiempo ¿verdad que sí? no, claro ahora dale las gracias a la abuelita y despídate de ella gracias reconfortante ¿verdad que sí? oh, sí claro por supuesto ¿cómo no? ella es tan cestro mira qué bonito toma la vida toma la vida de tu ancestro ahora agradece a tu guía y al universo la oportunidad tan hermosa que hoy te dieron yo también agradezco a tu guía y a los míos por su asistencia el día de hoy y de siempre ahora prepárate Enrique porque nos vamos a regresar despídete despídete ahora voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda profundamente sintiéndote totalmente diferente renovado rejuvenecido libre de tanta cosa que hay uno trae cargando ¿verdad que sí? tanta cosa bueno seguimos regresando uno dos llenamos llenamos de luz y cubrimos tu siguiente chacra de la frente y la garganta llenamos de luz y cubrimos armoniza todas tus energías equilibra llenamos de luz y cubrimos en el pecho y en el abdomen llenamos de luz y cubrimos llenamos de luz y cubrimos en el otro de los genitales también ahí tenemos el chakra base llena de luz y cubre y te sientes cada vez mejor rejuvenecido fuerte lleno de proyectos de vida de alegría de logros y todo eso bonito lo vas a transmitir de manera natural y clara a que siéntete bien feliz eso mete toda esa felicidad en tu corazón mucha felicidad en tu corazón seguimos regresando dos tres seguimos regresando y te sientes bien feliz fortalecido fuerte como un toro grande como un roble listo para que venga a cumplir tus sueños a cumplir tus sueños tus objetivos tus metas y siempre en el amor seguimos regresando cuatro seguimos regresando y te sientes muy feliz cinco despierta 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 se fue bien lejos hasta por allá por el universo ¿Me quieres dar un beso a tu hermanita querida? ¡Hagale!